¡Justicia! 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 ¡Todos somos Kamal! ¡Todos somos Kamal! ¡Todos somos Kamal! Sí, es algo que hemos sentido desde el primer día y es algo que nos da muchísima fuerza y muchísimo apoyo, saber que somos queridos aquí, que se nos apoya y que es nuestro pueblo. En primer lugar, quiero agradecer a todos los caspolinos y caspolinas en especial y a todos los aragoneses en general por el apoyo que nos están dando a Kamal y a nuestra familia. Es muy solidaria, es un pueblo muy solidario. Lo que he dicho antes es que hay mucha paz, muchísima tranquilidad aquí y no queremos que haya actos de este tipo en nuestro pueblo. ¡Todos somos Kamal! ¡Todos somos Kamal! Pedirles también que nos sigan ayudando en medida de lo que puedan para seguir adelante y poder sufragar todos los gastos que ha causado esta cruel agresión a Kamal y a toda nuestra familia. Tú en concreto estás moviendo una página para que os ayuden, ¿no? Sí, tenemos una campaña en el crowdfund que es gofundme.com bajo el lema de Todos somos Kamal y allí recogemos donaciones para poder sufragar más adelante todas las operaciones estéticas que van a necesitar. Sabíamos que no era fácil reunir a tantas personas por segunda vez en esta plaza, sobre todo por la misma causa. El hecho de volver a ver que todos vosotros estéis hoy aquí nos alegra enormemente ya que nos sentimos muy arropados y queridos en Caspe. Pues la verdad es que son raros los conflictos que hay. La convivencia es un ejemplo para todo el mundo y de hecho yo suelo presumir fuera de Caspe de decir que somos una referencia de diálogo, de compromiso de todo el mundo. Para mí es una gran satisfacción que podamos convivir de esta forma. Y bueno, de alguna forma intentaremos ayudarles en todo lo que sea posible. Gracias a todos por el apoyo de nuestro hermano y lo queremos la justicia. Eso es lo que queremos, queremos la justicia para nuestro hermano. Está mejor, toda la gente, todo bien. Está mal este Kamal. Está mejor que el gobierno de Zaragoza y te ayudar, ayudar por favor. Este Kamal, mal, mal. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los que estéis presentes y a los que estuvieron en la primera manifestación. Me hubiese gustado mucho estar en Caspe con todos vosotros para buscar justicia juntos, pero lamentándolo mucho no he podido venir. Pues la verdad es que lo estamos viviendo un poco raro porque al principio ahora mismo le está costando bastante, pero poco a poco sí que lo vemos un poco más suelto, sobre todo cuando hablamos por grupos y tal de WhatsApp, pues sí que se le ve bastante mejor. Pero la verdad es que físicamente es lo que tiene. Si le queman la cara con ácido, pues le quedan secuelos de por vida. Gracias por ver el video